Estimados estudiantes, este video tutorial va a indicarnos cómo iniciar en nuestra cuenta Zoom institucional. En la pantalla principal de Zoom damos clic en ingresar, nos dirigimos al lado derecho, escogemos la opción ingresar con SOSO, dando clic allí vamos a escribir la palabra Cedia, luego damos clic en continuar, nos va a mostrar la siguiente página, ubicamos el usuario y la contraseña de nuestro SGA, el que utilizamos en nuestra cuenta institucional del SGA, damos clic en organización y ubicamos universidad estatal de milagro, clic en login y automáticamente nos va a permitir iniciar en nuestra cuenta institucional de Zoom para poder conectarnos a nuestras clases sincrónicas con los docentes de cada asignatura.